El hijo del expresidente, Kenji Fujimori, recorrió las calles de Huancayo a fin de recolectar firmas para la inscripción del movimiento Fuerza 2011. El menor de los Fujimori se mostró confiado en que su padre saldrá absuelto del juicio que afronta por presuntas violaciones a los derechos humanos. Lo increíble que tiene la política. Kenji Fujimori visitó Huancayo y la provincia de Chupaca. El motivo lo explica. Estamos en proceso de recolección de firmas para Fuerza 2011. Estamos en Huancayo recolectando firmas para poder inscribir el nuevo movimiento Fujimorista que se llama Fuerza 2011. Mira, ya están en proceso de la presentación de alegatos y hasta ahora no le han podido demostrar absolutamente nada. No hay pruebas en contra de mi padre, el ingeniero Alberto Fujimori. Es por eso que nosotros los Fujimoristas estamos totalmente confiados de que el chino va a salir absuelto. Lo impresionante fue la presencia del señor Ricardo Pando, congresista por la provincia de Tarmajunín. Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos sido víctimas de persecución política, de acusaciones sin pruebas y creo que la posición de la bancada fucumorista ahora ha sido una posición consecuente. No podemos acusar a personas sin pruebas y no vamos a hacer con otras personas lo que han hecho con el fucumorismo. El mismo que se hallaba conjuntamente con Kenji, pero más no realiza dichas visitas de trabajo a favor de su región. El mismo que se hallaba en contra de su región.